Hola muy buenas, en esta ocasión vengo a revelaros un juego llamado, tengo las manos que me sudan, perdón llamado Ilusiones Reflejadas la realización del juego la podéis ver en un vídeo en Youtube hecho por un mago llamado Mago Miguelón encontraréis un vídeo suyo en el que se llama tal cual os lo digo Ilusiones Reflejadas de todas maneras durante la explicación yo voy a ir haciendo un poquito la ejecución del juego pero va a ser más una combinación de todo a la vez bueno, inicialmente el juego representa tener en cada montón un total de 4 cartas así se van a mostrar, pero en realidad en alguno de los montones como es en el central y el de mi derecha en realidad hay 5 con lo cual vamos a necesitar la utilización de una Emsley en el primer montón en el primer montón las cartas se van a colocar de la siguiente bueno, de mi derecha de la siguiente manera para poder ejecutar las Emsley adecuadamente mostrando 4 pues tiene que tener una colocación específica necesita os explico 3 cartas de cara blanca con su dorso rojo una doble dorso rojo rojo y un 4 de corazones con as de picas con lo cual estas irán colocadas en primer lugar viéndolas de cara dos blancas la doble dorso el 4 con el 4 hacia arriba y otra blanca y otra blanca en lo alto en esta posición irán colocadas de dorso expuestas en el tapete para como ya digo mostrarlas como si realmente hubiera 4 hay una variante en la ejecución se puede aplicar o no de momento yo voy a utilizar una si hubiese por parte de alguien mucha dificultad pues yo os explico en adelante en otro vídeo la nueva ejecución en el paquete central la primera va a ser un joker hay un total os explico también hay un total de 3 jokers una cara blanca y un 4 de corazones con su correspondiente dorso todos los dorso rojos ¿de acuerdo? así que la colocación va a ser un joker la cara blanca dos jokers y el 4 de corazones esta va a ser su posición inicial puesto de dorso para la iniciación del juego en el montón central y el montón de mi izquierda lleva una cara blanca con su dorso rojo y tres ases entre ellos no está el as de picas que tenemos aquí porque luego se van a unir vale esto por un lado su colocación van a ser dos ases a continuación la cara blanca y arriba de todo mientras meteremos de cara el otro as media vuelta y depositas en lo alto del tapete en la ejecución una vez situadas en esta posición tú le indicas a tu público que vas a realizar un juego con cuatro montones perdón con tres montones de cuatro cartas y procedes a contar en el primer montón hay cuatro pero igualmente vas a hacer una limelade para la colocación del naipe que la blanca debe quedar aquí un limelade que no va a tener importancia dado que no hay que ocultar nada y hay cuatro con lo cual pero aún así la das una empujo dos me llevo la de abajo dos cuento tres y cuento cuatro sostengo para una cuenta óptica todas las técnicas utilizadas yo os voy a ir poniendo tanto en la descripción del vídeo como a lo largo de la ejecución del mismo anotaciones para los que lo veis a través de ordenador y en la descripción para los que lo veis a través de móvil ¿de acuerdo? la ensley la cuenta óptica todo lo que sea de todas maneras ya os digo de salida por si me olvidara alguna de ellas ya os digo de salida que todas las técnicas utilizadas las encontraréis en las listas de reproducción correspondientes en mi canal ¿de acuerdo? vale cuenta óptica una vez contadas las cuatro cartas muestras la carta inferior en esta posición y cuentas extrayendo de la parte de arriba haces una dos tres y cuatro le das media vuelta y la dejas boca arriba la carta blanca a cada público dará la sensación de haber contado cuatro cartas de cara blanca sin ninguna duda procedes a hacer la cuenta en este caso ahora del montón de mi derecha en este caso hay cinco la ensley de cinco como cuatro es un poco diferente pero no varía mucho únicamente hay que empujar una carta más y cuentas de la siguiente manera haces una dos tres y cuatro quedando en una posición determinada para que tú muestres el cuatro de corazones cuentes una dos es decir un cuatro extraes carta dos cuatros tres y cuatro en este momento en la mano derecha nos quedan dos cartas el as de picas que deberá quedar oculto de manera que no se vea mientras lo sostenemos y la carta de doble cara mientras la mantienes en esta posición le darás o la sostienes con el pulgar le das media vuelta realizando una un doble lead por un segundo no va a ser nada difícil y extraes un poco hacia arriba como tenemos en el primer montón la carta para que sea visible para que demos la sensación de que hemos girado una única carta cuando en realidad con esta hemos mostrado un dorso que no le corresponde que equivale al doble dorso pero a vista de público era uno y con un cuadro perfecto con el montón central hacemos exactamente lo mismo y cinco cartas hacemos la Aimsley de 5,4 cuentas 1 2 3 y 4 y muestras los jokers repites en este caso no vas a hacer cuenta óptica repites la Aimsley la misma pero de cara contando 1 2 que no se vea 4 perdón 2 3 y 4 me sudo las manos perdonad que las quito un momento de plano pero es que me las seco vale hace mucho calor mostrado a los jokers procedes a darle media vuelta e iniciar el juego por decirlo de alguna manera hasta ahora solo era demostración inicias el juego extrayendo un joker situándolo en la parte superior indicándole al público que vas a hacer el efecto como tal es decir son unas ilusiones reflejadas los jokers indicas que su valor representa en las cartas los valores de los naipes representa cualquier carta así que si tú extraes un joker le hemos dado la vuelta lo hemos puesto de cara muestras el que hay de abajo en realidad solo hay 3 vamos a dar siempre asencia en el que hay 4 lo vuelves a girar y en el momento del giro levantas 2 como 1 ¿de acuerdo? haciendo un break de una forma rápida es muy sencillo hacer un break con el dedo meñique y levantar 2 como 1 haciendo doble lift en realidad te estás llevando el joker y el 4 esto no lo muestras hasta el final es decir tenemos el joker de cara lo giras boca abajo realizas el doble y reflejas la carta como si la frotaras para ellos es un joker que automáticamente se ha convertido en un 4 de corazones así lo muestras así lo explicas reflejando las cartas como el joker vale por cualquiera la ilusión se refleja en la carta correspondiente devuelves las 2 a lo alto del mazo y dejas esta habiendo hecho creer que era un 4 lo volvemos a sustituir por el joker que teníamos ahora el 4 nos lo ya está aquí continuamos vuelves a mostrar al joker de abajo le das media vuelta lo extraes para que se vea el otro estas cartas las giras y pones el joker encima siempre mostrando por ambos lados los jokers para dar la sensación de que lo único que tenemos en las manos son jokers media vuelta una cuenta bucle el inicio de una cuenta bucle vas a hacer un triple lift suena como muy uy peligroso ningún problema maniobra mucha más sencilla en este caso que el doble lift porque lo que vas a hacer es la carta de abajo con el dedo pulgar replegarla hacia atrás de manera de manera que crees un hueco se observa es muy sencillo porque es la única carta que apartas y coges las 3 a la vez primero has mostrado el joker como ya digo muestras el joker media vuelta cuando las juntes para cuadrarlas bien reflejas la carta de abajo y ya automáticamente te vienen las 3 todas juntas en tu mano derecha haciendo creer como ya he dicho que es un joker porque lo acabas de mostrar la reflejas contra la cara blanca y muestras a tu público una cara blanca se ha convertido el joker en una cara blanca las devuelves de nuevo a tu mano izquierda y la depositas como si realmente fuese una cara blanca que en realidad solo es un joker tercera fase de esta maniobra y es cuenta óptica muestro el joker me llevo la de arriba muestro el mismo joker haciendo creer que solo hay dos y los dos son jokers en realidad recordar tenemos un 4 un joker y una cara blanca que en esta posición cabe recordar que óptica cuento joker óptica cuento joker la deposito ahora tengo el 4 abajo el joker en medio y la blanca arriba así que debes llevarte dos cartas a tu mano izquierda junto con la con que no se me olvida la blanca perdón lo he dicho al revés dos cartas a tu mano derecha junto con el joker el 4 va abajo en tu mano izquierda va la blanca extraes aquí hay una aquí hay dos en realidad reflejas y muestras el efecto repetido en este caso doble con dos cartas a la vez tú indicas dos jokers se han convertido uno en carta blanca otro en un 4 depositas primero la carta blanca y finalizas dejando el 4 y el joker echadas en un montón no se aprecia que en realidad hay 5 y lo que antes eran blancas y 4 y las hemos ido depositando hemos vuelto de forma automática hecho así hemos vuelto a convertirlo en 4 jokers haciendo una Emsley de 5,4 estas ya se pueden dejar a un lado no sirven y finalizamos el efecto de las de las ilusiones reflejadas intercambiando la carta blanca con el 4 poniéndolas en sentido contrario esta carta se introduce en el interior de las 4 cartas por un lado la la carta doble de oso andaba despistado ahora perdonad por este lapsus y mostrarás blanca 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 y blanca no tiene más que dejarlas de la forma sin mostrar la primera la segunda perdón en este caso el doble dorso quedará arriba realizas un doble lift las dejas en el tapete cuentas una cuentas dos cuentas tres y cuentas cuatro vale inicialmente en el juego indicamos que aquí eran cuatro porque los hemos invertido de acuerdo y para finalizar el efecto lo que aquí eran cartas blancas que las hemos invertido el público va a creer que lo que vamos a convertir va a ser las cuatro cartas en cuatro cuatro depositas el cuatro os recuerdo que por la parte trasera es una en tercera posición mientras las mantienes de dorso y haces una en ley de cuatro como cuatro cuentas una dos tres cuatro el cuadro de corazones ha cambiado su posición pasando a estar de dorso y al darle media vuelta mostrarás uno dos tres y cuatro ases en vez de cuatro cuatros es por decirlo de una forma el colofón final del juego sin más un juego un poquito largo un poco extenso un poco complejo con la aplicación de técnicas al principio os puede parecer algo muy difícil pero obviamente cabe la necesidad del dominio de la Emsley del doble lift del triple lift de la cuenta bucle de la cuenta óptica pero técnicas muy básicas juego que encontráis a la venta Magic Trick y para aquel que tenga la posibilidad de fabricar sólo porque dispone del material con esto suficiente para ejecutarlo y llevarlo a cabo muchas gracias hasta el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!